En realidad, yo trabajo dos tipos de pintura expansiva. Una pintura expansiva mucho más brutal, en la que estoy interviniendo el cuadro, lanzando materia sobre el cuadro, quizás con un guiño al expresionismo abstracto. Y hay una segunda familia de pinturas expansivas, que son menos agresivas, más vaporosas, donde las veladuras están rodeando estas pinturas con volúmenes y que dan una idea de gravitación de la pintura que está apoyada sobre otra pieza mucho más grande, de hacer leve lo pesado. Este trabajo expansivo que tenemos aquí sería una transición entre los trabajos más brutales, que he descrito antes, y las pinturas expansivas más suaves, que tienen mucho más que ver con el mundo de las atmósferas y de las nubes. Música Música Música